¡Déves y caballeros con nosotros! ¡Hey yo! ¡Jony! ¡En 3, 2, 1, Beltrán! Todos saben que me pido suena tierra Tome el micrófono y a todos los dejo fuera En mi minuto de presentación espera Como si todos ellos no me conocieran Ya lo sabes que estoy en el cantón Johnny Beltrán tiene estilo, va a salir campeón Me dices vas contra un buen argentino Y estoy llorando porque al parecer no vino ¡Cállame, pelas toda la verga! Te lo digo en todos los idiomas que tú quieras Esto hasta va a parecer Red Bull Porque el puto va a llorar en la primera Tome el micrófono, juro que nadie me gana Johnny Beltrán rapeando, el mejor de habla hispana Manos al aire si lo notan Yo me siento como Enid porque hoy todos flotan Quiero que le den un fuerte aplauso a este crack de verdad Un fuerte ruido para acá Manos arriba, manos arriba, manos arriba Te viene la lluvia de rimas Uh, yeah, oh, yeah, yeah, oh, wow, yeah Hoy me siento en mi casa cuando me pongo a rapear Quiero las manos arriba, pero de todo el lugar Tranquilo, misionero, que ya estoy por acá Lo que paso es que lo bueno siempre tarda en llegar Empieza, tengo sonido que viene rimando Siempre los trabas a raperos que quieren parar Que no tienen talento, nunca me alcanzan Mi inteligencia la investigan de la NASA Qué bueno que haces si no te dejo salir de casa ¿Se creen que es contingente? Yo si hablo a la cara contra mi oponente Te miro a la cara y lo hago de frente Red Bull pierdo en primera, pero no contra un deprimente Cuántas más tengo que darle cuando limo Si no me quieres nada, solo pero no tienen estilo Todos saben que hoy vengo al rojo vivo Hoy paso de ser el más odiado al más querido